Querida comunidad biocéntrica, un lunes más y este lunes tiene de especial que no voy a compartir teoría. Lo que voy a compartir es una vivencia personal que surge a partir de una colaboración en un proyecto de aquí de mi pueblo, de Castellar del Vallés. Cataluña con chicos y chicas de instituto de tercero y de cuarto de ESO. Es un proyecto que nace en la Cruz Roja y que los institutos desde el año pasado empezamos con estas colaboraciones e incluimos, es un equipo multidisciplinar en el que yo estoy colaborando como educadora biocéntrica y aporto la metodología biocéntrica. Que resulta que cuando aplicamos metodología biocéntrica en los talleres que nos piden que son de autoestima, regulación de emociones y también de autolesiones, porque se están dando casos de autolesiones que cada vez van más en aumento entre los jóvenes y las jóvenes de los institutos de esta edad y un poquito antes incluso. Bueno, pues han pedido estos temas. Entonces, cuando aplicamos la metodología biocéntrica, el clima que se crea en las aulas, que son aulas de entre 27-30 alumnos y alumnas, por un profesor, aulas que no todas tienen una buena iluminación y algunas no tienen iluminación natural, aulas cuadradas en las que están sentados en pupitres con sillas individuales mirando al profesor como si estuvieran adoctrinando, como si estuvieran siendo adoctrinados, mejor dicho, como se hacía antes y se sigue haciendo en el siglo XXI y estamos en el año 2022 y se sigue haciendo de la misma manera con la innovación de tener pizarras interactivas en lugar de ser la típica pizarra verde de que usas la tiza y borras con borrador de toda la vida, sino que ahora son guitarras, hay pizarras electrónicas que se conectan al ordenador y tienes una gran pantalla donde sale toda la información de allí que normalmente los profesores la usan para proyectar los temas que tratan sacados de Google, por ejemplo. Esto es una realidad. Esto no es algo que yo me estoy inventando porque tengo ganas o porque hoy me he levantado con ganas de criticar el sistema o por algo así. No es el caso. La realidad es que estamos viviendo en un siglo XXI, concretamente en el año 2022, ya casi en el 2023, en un mundo caducado, no, en un mundo con un sistema que lo gobierna mundialmente, que ya está caducado y que sigue manteniendo su manera de hacer de forma que nos mantenga a todos amordazados, calladitos, cada uno en su mundo individual cada vez más pequeño de tal forma que el futuro se presenta como algo en lo que tú vas a poder estar en tu casa, encerrado, encerrada, aprendiendo si tienes ganas de una pantalla donde el metaverso te va a dar toda la información que sea y tú vas a creer que lo estás viviendo como ya ocurre en las informaciones que nos envían, que llegan de publicidad de las universidades que vas a poder hablar con Sócrates o que vas a poder estar en los dialectos de Platón bien, sigamos, pues eso, lo que decía, este es el futuro que nos espera, pedir la comida por la aplicación del móvil en la que un dron te va a enviar llamándote a la puerta en cinco minutos y te va a traer una comida sintética o más o menos natural, pero en cualquier caso la comunicación entre las personas va a ser cada vez menos cada vez va a ser todo más robótico y este es el futuro entonces, ¿por qué te hago este vídeo hoy? bueno, pues porque en estas colaboraciones que estamos haciendo desde el año pasado con la metodología biocéntrica sobre estos temas que son cada vez más preocupantes y son de una urgencia tremenda porque cuando estamos hablando de que en cada aula de tercero y cuarto que previamente, antes de que nosotras vayamos a hacer el taller en sí mismo que dura una hora cada taller, en cada aula se ha pasado un cuestionario anónimo para que los jóvenes y las jóvenes de cada aula contesten y en la que podemos detectar con bastante fiabilidad si hay autolesiones, si hay índices de suicidio, anorexias o cosas así son anónimas, entonces no sabemos quién es pero invariablemente en cada aula se están detectando este año más que el anterior y estamos hablando de que en cada aula hay entre tres y cuatro jóvenes de los dos sexos que se autolesionan entre dos y tres que tienen bulimia o anorexia y entre unos cuantos más que sufren de depresión de tristeza de encerramiento en sí mismos y así estos ya ni siquiera se cuentan porque ya forma parte de algo que es normal estamos hablando de Cataluña, Europa estamos hablando de un pueblo que no es un pueblo perdido en la montaña sino estamos hablando de un pueblo de 25.000 habitantes al lado de una gran ciudad industrial y con televisión todo el mundo y coche o sea esto es una realidad y no es una realidad aislada esto es una realidad no es una news fake ni yo soy partidaria de esto, de lo otro o de lo de más allá no esto es una realidad y tenemos una emergencia tremenda tremenda nuestros jóvenes no es una realidad no es una realidad que hay un futuro es tan desconcertante el futuro que sus vidas se limita en la gran mayoría no quiero decir que no hayan que tengan ganas de estudiar que tengan ganas de ser algo en la vida importantes ingenieros o lo que sea o bailarinas o lo que sea o jóvenes que tengan ilusión no digo que no existan pero estoy hablando de la gran mayoría cuando hablo de la gran mayoría estoy hablando de que en una aula de 30 la gran mayoría o sea estamos hablando de entre 17 18 jóvenes de los 30 no tienen ninguna perspectiva de futuro y sus perspectivas se quedan en ser youtubers ser influencers dedicarse a robar cuando necesitan algo no tienen ninguna perspectiva de trabajo invariablemente en todas las aulas que nos vamos encontrando de todos los cursos en los que vamos yendo de tercero y cuarto de 30 alumnos entre 28 y 29 no se reconocen ni dones ni talentos no se los reconocen siempre dicen yo no tengo ninguno y cuando los amigos salen y dicen claro que tienes pues si tú sabes escribir muy bien o si tú lees muy bien siempre dicen el aludido o la aludida siempre dice no pero esto no es un don pues claro que sí claro que sí que es un don es una gracia es una habilidad que tienes natural potenciada y cuando estamos hablando y decimos que los dones son eso que las personas que saben leer pueden llegar a ser actores y actrices en los que lean e interpreten su papel y de repente como que las caras se les ilumina y dicen wow nadie me ha contado esto porque parece que el mundo sea solo para ser grandes cosas o personas de éxito empresarios empresarias actrices maravillosas con cuerpazos impresionantes influencers y tanta cosa que está bastante alejada de la realidad porque no les cuentan que para conseguir algo es un proceso en el que interviene el amor sobre todo más que el empeño de estudiar por ejemplo para ser alguien sino sobre todo el amor porque sí que es verdad que necesitamos la voluntad de hacer eso y lo otro pero esa voluntad viene por una ilusión y esa ilusión viene por un amar 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 aquello que deseas que eres tú entonces no les hablan de amor no les hablan de sus gracias de sus talentos en las escuelas la mayoría de escuelas todas las escuelas invariablemente encontramos profesores cansados agotados de tanta burocracia de un sistema que no les ayuda en nada que les agota en sus en sus ganas de hacer las cosas distintas a aquellos que las tienen los que no repiten un sistema de robotización del conocimiento solo solo aquel conocimiento que interesa al sistema para ser lo que el sistema quiere que seas no aquello que eres que sea de ir descubriendo que sea de ir potenciando justo cuando somos pequeños cuando somos jóvenes porque es nuestro el mundo estamos en guerra y esta no es como las demás como las que conocemos en las que hay un combate de cuerpo a cuerpo arma a arma en las que la gente se muere porque nos disparan porque hay bombas porque porque hay violencia esta guerra es distinta esta es de miedo de psique de aislamiento social de desvalorizar al ser humano en lo que es de verdad desnaturalizarlo impregnarlo de de miedo de terror por la vida y se muestra la vida como como algo que está afuera y que alguien te lo da o te lo quita a su interés entonces y que podemos hacer nosotros y nosotras como facilitadores de biodanza educadoras y educadores biocéntricos que podemos hacer nosotros mucho mucho y es por eso que hago este vídeo hoy porque si bien es verdad que nos hemos de proteger del sistema también hemos de incidir en él y la manera de hacerlo es desde dentro entonces si eres facilitador facilitadora de biodanza educador educadora biocéntrico y tú tienes tus grupos tus clases tus talleres tus actividades biocéntricas yo te invito a que salgas de tu zona de confort y vayas a ofrecer biodanza educación biocéntrica a esos lugares donde no llega o no puede llegar que vayas a la calle que vayas a los lugares marginales a los centros penitenciarios a donde puedas inténtalo hazlo porque nosotros somos trabajadores de la luz nuestra misión es servir a la vida y servimos a la vida en nuestros grupos regulares en nuestras salas donde ofrecemos nuestros talleres nuestros cursos pero no es suficiente estamos en g u e r r a estamos por si no te habías dado cuenta y es momento de actuar no es momento de dudar no es momento de quedarte en tu casa lastimándote por el mundo en el que vivimos o porque tus grupos de biodanza no se llenan o por lo que sea que sea por lo que estés dudando lastimando de lo que sea no no es momento este ahora ya es momento de que pensamiento palabra y emoción se unan para que hagan realidades y cuando estoy hablando de emoción no hablo del hacer sino hablo de todo esto junto todo esto junto viviendo nos necesitamos de verdad nos necesitamos de verdad saliendo de las aulas de tercero y cuarto de eso es 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 verdaderamente urgente que nos pongamos de verdad a servir a la vida ¿crees acaso que un árbol cuando no llueve como es lo que está ocurriendo aquí en España no por un cambio climático sino por factores externos que inciden en intereses que vienen de otros lugares por el coste del agua y cosas así y tengo que tener cuidado con lo que digo porque depende de lo que diga pueden cerrarme el canal tengo un amigo que es él es caminador él camina trabaja durante la semana y durante el fin de semana se va con su esposa se van a caminar a a hacer autocaravan y a conocer lugares y me contaba el otro día me contaba que estando en un pico de las montañas de los Pirineos catalanes donde allí mismo se podía ver Francia en la que estaba totalmente las nubes de borrasca que iban viniendo hacia el Pirineo catalán llegaron aviones que cuando cruzaron la frontera en la que ellos podían ver donde se terminaba Francia y donde entraba España Cataluña en este caso los aviones en Francia no dejaban estelas químicas y cuando entraban en la frontera con España encendían esas estelas químicas y al cabo de cinco o diez minutos de recorrer los cielos catalanes en este caso españoles y enrejándolos de manera que todas esas estelas cubrían el cielo la lluvia los los las nubes de lluvia en España se disolvieron y en Francia no ¿crees que un árbol al que no llueve desde hace meses como es lo que está ocurriendo aquí en Cataluña y cuando llueve caen cuatro gotas que apenas moja el suelo o justo lo moja ¿crees que un árbol que está repito sin recibir lluvia se va a entretener en quejarse o en lamentarse de que no está lloviendo oh Dios mío o sencillamente va a activar todos sus mecanismos para adaptarse para seguir viviendo para seguir manteniendo la vida aquí en la tierra nosotros igual y nosotros tenemos un oficio maravilloso una profesión maravillosa que es facilitadora y facilitadora de biodanza educadora y educador biocéntrico titulado o no no importa porque hay personas que son educadoras biocéntricas siempre lo han sido y a lo mejor nunca han oído hablar de la educación biocéntrica hoy tenemos la suerte de que tenemos un libro maravilloso traducido al castellano en el que tuve el honor de traducirlo del portugués al castellano que se llama educación biocéntrica mister que ahora te lo enseño aquí está hazte con él está en amazon accesible para todo el mundo en todo el mundo no solo en brasil sino en todo el mundo ya entonces nosotros tenemos una misión una misión de servir al mundo entonces no te limites a lo que ya conoces a lo que ya te sale bien a lo que ya te es cómodo no la acción social el movimiento popular hoy nos pide con urgencia que actuemos quizás no vamos a ver nosotros el resultado de todo esto que vayamos sembrando quizás no lo veamos nosotros pero eso no tiene la menor importancia lo verán las generaciones siguientes las próximas pero nosotros hemos de sembrar hemos de sembrar porque estamos en un estado de de máxima urgencia máxima urgencia y este vídeo es para llamarte la atención para eso para tú que eres facilitadora y facilitador tú que eres educadora y educador biocéntrico sal a la calle actúa ve a los lugares donde no puede llegar la biodanza porque porque no hay dinero porque no hay recursos porque nadie se ocupa de que esto ocurra allí salgamos de los salones vayamos pues eso a las prisiones a los prostíbulos a la calle incidamos en las instituciones es difícil claro que es difícil es muy difícil cada vez es más difícil por todas las exigencias burocráticas por todo lo que nos exigen pero no es imposible nada es imposible podemos tardar más tardar menos cansarnos de los intentos pero por eso hemos de estar en red por eso hemos de estar en red en nuestra propia red biocéntrica hay diferencias hay malestares incluso claro que sí somos humanos estamos aprendiendo a amarnos de verdad estamos aprendiendo a recordar que es vivir en comunidad todo el mundo está deseando un mundo mejor ¿lo haces tú? ¿en qué medida lo haces? ¿cuál es tu servicio? ¿desde dónde? esta es una llamada de emergencia hay demasiada tristeza nuestros adolescentes están adoleciendo de vivir porque creen porque creen que la vida es el tiktok donde están todo el día con el postureo y no sé qué y no sé cuándo y eso está muy bien para divertirte un ratito pero no como manera de vivir invariablemente en todas las en todas las aulas cuando les hablo del amor siempre sale alguien que dice el amor se burla invariablemente y invariablemente aquella persona que se ha mofado cuando he hablado del amor es la más sensible no hay en las escuelas no hay espacios de escucha las escuelas están hechas para servir a un sistema monopolizado por el dinero por el éxito que ha de ser de una cierta forma no se habla de amor no se habla de espiritualidad no se habla de divinidad no se les escucha no hay espacios donde los jóvenes y las jóvenes puedan expresarse y cuando se expresa no son escuchados en general repito hay excepciones claro que sí hay excepciones pero en general en todas las aulas que nosotros estamos yendo y son aulas reales no son marginales algunas sí y otras no hay de pago hay concertadas hay públicas hay todo en todas las aulas hay mucha tristeza mucha apatía mucho desconcierto y mucho creer que la vida está fuera pero que ese fuera es un fuera totalmente sintético químico deformado por tantas cosas bien este es el mensaje de hoy tengo la esperanza de que de que de alguna forma u otra te haya llegado si no es así bueno pues sencillamente déjalo correr y ya vendrán otros la semana que viene vamos a lanzar el primer cuento biocéntrico te acuerdas que te dije que vamos a hacer una semana de teoría que sería el que toca hoy y otra semana de cuento biocéntrico la semana que viene toca cuento biocéntrico y en ese cuento biocéntrico irá acompañado de un link donde podrás acceder a material pedagógico basado en la metodología biocéntrica para acompañar el proceso de crear conocimiento con la finalidad de generar acciones transformadoras dentro para que se manifesten fuera en jóvenes más pequeños más desde la infancia mayores cuentos para ayudar a facilitadores facilitadoras maestros profesoras terapeutas en el acompañamiento a las personas para que despierten a lo que son no a lo que nos dicen que tenemos que ser gracias por seguirme por acuérdate de si te apetece suscribirte a mi canal pues lo hagas contra más gente a medida que somos más personas en el canal pues los logaritmos de las redes sociales pues hacen más visible el canal de manera que puede llegar a más personas y esta es la única finalidad de este canal que el mensaje llegue a quien tenga que llegar así que muchas gracias nos vemos amor y servicio que así sea